Ya te lo voy Buenos días amigos, ¿cómo están? Este, ¿nosotros? Pues bien Yo más o menos Hoy intentaré Grabar un producto Espero sentirme bien Espero que no me cambie la ¿Cómo se dice? No sé, así como que La emoción ¿Verdad? Porque ayer estaba Como del perro Pero Todos los días que me levanto Hago el esfuerzo Por estar bien Por Por salir adelante ¿Verdad? Entonces Pues hoy Creo que Va a ser Quiero Quiero que sea Un poco de su día Y Pues bueno Van a estar todo el día conmigo Y en la noche Algo y yo vamos a salir Han pasado muchas cosas Pero Este, ahorita son Casi las 7 Y es súper tarde Voy a prender estos focos Y es muy tarde amigos Faltan 5 Y no sé Se supone que nos vamos a las 7 Entonces De verdad no me quería levantar hoy Por eso me metí súper tarde A bañar como a las Faltaban 20 casi Para las 7 Y regularmente Yo me meto a bañar Como 6 15 más o menos O así Este Pero hoy Mati no tiene clases Así es que Bueno No me quería levantar Pero ya está levantada Voy a ver si A la fe ya se levantó Porque tiene que Ya está levantada Mati Mati Ya hijo Despierta Que ya nos vamos Cúrrele Ya es tarde ¿Estás cambiando? No Déjenme cambiar Miren amigos Ese gato Desde siempre Quería que lo adoptáramos Pero yo no lo podía adoptar Porque pues no No sé qué está pues papi ¿Qué te hace? ¿Qué te hace daño? Está muy fresco Las mañanas de ahorita Están bien frescas Y miren a Matías Lo traemos como el tío Cosa Dice Dice el hijo Que es como El hijo de Michael De Michael Jackson ¿Verdad? Porque está tapado ¿Qué? Que es el hijo de Michael Jackson Dice tu papá Es que no te vean Espérate aquí Espérate aquí Espérate aquí Amigos Yo sé que no se ve nada Porque O sea Son las 7 De hecho Son las 7.10 Es súper tarde Y Este Todavía es de noche Parece que todavía es de noche No sé No sé a dónde De dónde Dónde estén ustedes No sé si ya también se ve Ya se ve clarito O todavía O se ve igual que Que aquí Este Pero Miren Cómo se ve Es un foco No crean que es la luna Ayer estaba bonita la luna Era como De cuarto menguante Más o menos Dije Ay qué bonita Este Hagan de cuenta Que estaba la luna Así en cuarto menguante Y una estrellita Y se parecía tanto Al collar que me compré No sé si Los que ahora sigan En mi Instagram Y si no me siguen Pues síganme Aquí se los voy a dejar Este Tengo uno igualito Que Alejo Me regaló Y estaba igual O sea Era lo mismo El cuarto menguante Y la estrella Así es que pues ya Ya no me van a ver Y pues Ya nos vamos Este Pues que tengan un buen día Y pues nos estamos viendo Al ratito Ya que lleguemos allá A la casa de mi papá Ahí está Alejo Pero no se ve Sigue Triunfando Ay adiós casita Adiós casita Hasta la noche Como siempre ¿Verdad? Mira mañana Si nos levantamos tarde Sí Ya es bien tarde Ya manche Digo desde hace rato Que me estaba bañando amor Que regularmente Que me meta a bañar Como 7.15 ¿Verdad? 7.20 6.20 Ah sí 6.20 Y este Y hoy Totalmente No es que no me quede levantar De verdad No me quede levantar Dije bueno me quedo No va a ir Matías Me quede que se vaya lejos Pero no porque si no Este todo lo que tengo que hacer hoy Se me va a arruinar No voy a alcanzar Entonces mejor Pues por eso decidí Dije no Para ti Aunque se te haga tarde Así que pues Estábamos corriendo Más que nada Más que nada Por el ahora Porque pues Tiene que dejar el coche allá Y luego Tiene que ir a agarrar Este El camión Para irse Miren amigos Aquí Aquí cerca Donde vivimos Ahí un Walmart Ajá Entonces Este A veces cuando pasamos De hecho cuando hemos pasado Más temprano Decimos No ¿Quién va a venir a Walmart Tan temprano? Pero miren Hay coches Yo sé que vamos un poco rápido Pero Miren todos los coches Hoy hay más Y son las 7.10 7.15 7.20 No sé qué hora Pero 7.20 No manchen Entonces Este Decimos No No puede ser O sea Tan temprano Andaba en el En el Super No sé No estoy No Yo como que yo no Si viniera Yo no vengo A esa hora Ya saben Que creen Que ya me compré Otra vez El colágeno Que me tomaba Antes Que es este Que de hecho Yo lo vendo Lo vendo Bueno Lo vendía O lo vendo Que el proveedor Pues me lo trae a mí Y Con este me siento mejor Me deja de doler Todas las rodillas Ya saben Todos los achaques de doña Que me cargo Últimamente Y miren Se va a hacer En este En un vaso así Un poquito más De agua Más lleno Y Este Me lo tomo Me lo tomo Se supone Que es todas las mañanas Y ahorita Ya es la una y media Matías y yo Fuimos a la platita Y se nos hizo tarde Y vengo corriendo Por eso traigo Esta voz De La verdad Sigo igual O sea Ponga Y obviamente Ya se me secó el cabello No me he maquillado Por si no me he maquillado Sin protecciones Pues así estoy Y aparte Esto Es que vamos a salir En la noche Entonces Este Me voy a arreglar Y todo Pero ¿Qué les iba a decir? Ah El colaje Sabe medio feo La verdad Sabe medio feo Pero Es algo O sea Lo toleras Y creo que Ya me estoy acostumbrada Al sabor Porque al principio Ya les juro que no Ay de si Ay sabe horrible Pero ya Sabe mejor Así es que Ya Ya me estoy acostumbrando Así es que Me voy a depilar La ceja Amigos Es que creen que ya Ya es de noche Ahora sí No como la mañana Que se miraba igual Pero ahora ya se ve de noche No ahora sí Ya es de noche Entonces este No sé si les dije A la mañana Que Vamos a ir a un Bueno ya no sé Si voy a alcanzar a llegar Porque ya es Era a las 7 Y ya es Muy tarde Pero es que tenía trabajo En la estética Y no No podía zafarme Entonces este Vamos a A un evento Que hizo Organizó mi amigo Es que Un evento cultural Le digo Yo nunca he ido A uno O a lo mejor Sí he ido Y no me No sé El chiste es de que Oye vamos para allá Alejo llegó de trabajar Nos cambiamos En friega Y pues ya vamos para allá Mientras apenas Y ahorita Nos vemos otra vez La manera De expresarme De sacar lo que tengo De mi interior Esta obra se llama Corazón petrechado Entonces aquí hay la frase De una canción De Guamazónicos Me gusta mucho Esta canción Y es un corazón Que tiene relieve Busqué poner Algunas partes De algunos poemas De un viejo libro Que se llama Poemas mexicanos Y lo leía Atrependidamente Buscando Buenas palabras Buenas Algunas de las obras Están en venta Pueden checar los precios Si les interesa Pues apoyen al artista En caso de que A lo mejor No puedan Tenemos algunas impresiones De las mismas Las cuales pueden adquirir Por una única cantidad Y los artistas Se las pueden filmar O dedicar Muchas gracias a todos Y espero disfruten Amigos Miren Estamos aquí Por San Juan de Dios Ya nos vamos No nos bajamos En San Juan de Dios Por lo mismo Pero Saben que Se terminó La exposición De Mi amigo Pues obviamente Llegué tarde Llegamos tarde Entonces Pues no De verdad No hubo mucho que grabar Solamente un paratito Nos perdimos Lo mero bueno Ah sí La verdad Estaba Bien O sea Nunca habíamos ido Bueno Al menos yo Aún Exposición Como tal De cuadros Y así No Y esta exposición Estuvo Como más dedicada Hacia El concepto Del corazón ¿Verdad? De lo que Refleja Pues lo que Se Los sentimientos Y todo eso Entonces Pues sí 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 nos gustó Sí está chile Sí nos gustó Aquí les voy a dejar Unas fotos Y Que pude tomar Porque Había uno Que me gustó mucho Pero No pude pasar A tomarle la foto Entonces Este Pero ese fue El que me gustó más El que no le tomé la foto Pero sí Sí nos gustó Ojalá que ya Pues en otra ocasión Sí alcancemos ¿Verdad? Sí A llegar A escuchar Pues lo de los exponentes Lo de los Este ¿Cómo podría decirse? La inspiración Del dibujo Sí De cada uno De los Artistas Pues ¿Verdad? Que 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 hicieron Pues cada Cada dibujo Cada pintura Pues Entonces les digo Yo no sé Mucho Pero Sí me gustó De hecho Yo siempre tuve Como que la idea Digo Bueno O sea En general Como cuando vas a ver Un cuadro ¿Verdad? Porque Lo he visto En las novelas Por ejemplo Que a veces Van y ven Que un cuadro Y una mancha Y dices What the fuck ¿Qué? ¿Qué le ven a una mancha? O sea ¿Qué? ¿Qué te refleja? Pero Aquí el punto Es escuchar Lo que te dice El artista O sea ¿En qué En qué se inspiró Pues Para Para dibujar Por ejemplo ¿No? Es un ejemplo Nada más O sea Para dibujar una mancha ¿Y qué le ves? Entonces Y ya Una vez que Que escuchan La explicación O sea Que escuchas El sentido De esa pintura O de este dibujo Ya O sea Tú ya no lo ves Como tal Como una mancha Si no lo ves Ya Te profundizas ¿No? O sea En la idea Y tu mente Y tu mente Así como que Te hace Así Verde Ah Pues es esto Wow O tú Creas tu propia idea También Referente a ese A esa pintura Por ejemplo Pero sí Sigan gusto Y el lugar Es muy pequeño Amigos Este Es una Pizzería ¿Ya? Venden Pizzas ¿Cómo ¿Cómo le llamamos? Artesanales Ah Artesanales ¿Sí? Artesanales No nos quedamos Este Sí Estaba un poquito Lleno de gente Y Matías Estuvo un poco Intenso Entonces Pues mejor ya Nos vivimos Pero Pues ya lo poquito Que alcanzamos a venir A ver A escuchar Y así Y así Pues sí Sigan gusto Así que ahorita Pues ya Vamos a ver Qué cenamos Y ya Después Vamos a la casa Amigos Voy a hacer La continuación Del día de ayer O sea A mí ya es sábado Ya no es viernes De hecho Ya es sábado Y por la noche ¿Qué tal? Este ¿Querés agradecer? Sí Ahorita vamos a ir a A un bar Alejo y yo Y unos amigos Este Hace mucho tiempo Que no salíamos Este Alejo y yo Así O sea Como de decir Así vamos a un bar Bueno Así no Teníamos Como muchos años Muchos No sé cuántos Pero Bueno Entonces O sea Ahorita vamos Para allá Este Supone que Tengo la reservación A las 9 y media Me la hizo mi amigo Y Ahorita ya Ya casi llegamos Así que Vamos a ver ahorita Cómo nos va Vamos a tomar Puras Piñas coladas De Alcohol No se crean No sé Hace muchísimo tiempo Que no voy ahí Porque Cuando estaba Soltera Y vivía la vida loca Ya no se crean Este Iba a diferentes Iba a diferentes Y Ahí iba Me gustaba ir ahí Y tengo muchos años Pero muchos Que no voy ahí Así es que O sea Ahorita cómo está Por cierto que Hoy me hice chinos Ayer me hice la S Y hoy me hice chinos Miren Ya me está creciendo Mi cabello Y No me he hecho nada De color en el cabello Pero Ahí siguen mis rayos Viejos Pero me los ando Medio cuidando Para que no se me vean Tan feo Pero ya necesito Urgentemente Un retoque Pero bueno Y cuatro si Soy ya Los ando Derecho En casa Refaccionaria ¿Estás divertido? ¿Qué? A ver cómo salimos de aquí ¿Me podría caminar? Oye amor Está chido No es que te dije Que no Bueno Ya no me acordaba Cómo fueron Nosotros Hace tantos Siglos de mi juventud Y luego como es de ¿Qué día es hoy? 29 Entonces Sólo te acuerdas Que vienen Un puente Disgastado Hay otros normales Y hay otros Disgastados No veo yo No te voy a disfrutar Aquí Al comer Vengo Saltero de papá Ay güey No manches No pedimos Ya pedimos nuestro Se no hace de igual ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!